Cuba no renunciará a continuar construyendo el Estado Socialista de Derecho y Justicia Social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos. Así lo expresó en Ginebra el representante permanente de nuestro país en esa sede de Naciones Unidas, Juan Antonio Quintanilla. El diplomático cubano subrayó que mantendremos el camino socialista soberanamente escogido por nuestro pueblo hace más de 60 años y ratificado en 2019 durante la reforma constitucional a pesar de las agresiones como el bloqueo estadounidense. Durante el segmento general del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Juan Antonio Quintanilla denunció que el bloqueo constituye la más flagrante masiva violación de los derechos humanos de todo un pueblo y el principal obstáculo para su desarrollo económico y social. Además, hizo énfasis en que durante los últimos años la crueldad de esa política genocida llegó a niveles nunca vistos, pues no solo obstaculizó las donaciones a Cuba para enfrentar la pandemia, sino que también intentó entorpecer el desarrollo de nuestras vacunas, así como el acceso a medicamentos e insumos básicos. A pesar de esos obstáculos, nuestro país dispone de tres inmunógenos propios. Además, fue la primera nación del mundo en vacunar a su población de entre 2 y 18 años. El embajador también destacó en Ginebra que la colaboración médica cubana llegó a 41 países afectados por la pandemia de la COVID-19.